Buenos días. Esta mañana vamos a hacer dos cosas que, bueno, podrían ser divertidas si estuviéramos descansados, pero como que no lo estamos, no sé cuánto están divertidas, pero bueno, nos toca. Vamos a hablar un poco de eso, que es básicamente dos casos de estudio que les voy a presentar y una propuesta. Y luego vamos a tener dos, tres horas para un taller, que es un taller bastante técnico. Vamos a introducir una herramienta para la creación de audio interactivo para videojuegos y aplicaciones interactivas. Bueno, empezamos con esta charla que se llama Game Commons, dos casos de estudio y una propuesta. ¿Por qué Game Commons? ¿Qué es el commons? El commons en español se define como procomún. ¿Alguien sabe qué es el commons, qué es el procomún? ¿Tú no? No exactamente, o sea, el creative commons evidentemente rebanda, se conecta con el concepto de commons, de procomún, pero digamos el procomún es un concepto más general. Procomún o commons en inglés viene, digamos, del 1600, más o menos. Bueno, los commons eran, por ejemplo, el pasto que utilizaban los campesinos en el 1600, en la Inglaterra del 1600, que no eran de propiedad privada, no eran de propiedad pública, eran espacios comunes de libre acceso a todos los campesinos, a toda la gente que tenía animales de pasto. Entonces, básicamente, tú podías acceder ahí, libremente utilizar este recurso sin pedir permiso a nadie. A partir de esta fecha, más o menos en el 1600, en Inglaterra y en general en Europa, con la llegada del capitalismo, del protocapitalismo, lo que pasa es que esos recursos materiales que eran comunes se empiezan a cerrar en close-men, entonces ya se empiezan a poner rejas y decir, esto ya no es de todo, sino es mío, y tú para acceder a esto tienes que pedirme permiso o pagar. Pues, en época bastante recente, sí, se está retomando este concepto como paradigma de una gestión de recursos materiales y inmateriales que tenemos en la sociedad contemporánea para replantear su uso. Entonces, bueno, vamos a ver un par de definiciones generales de Procomún, de gente que lo hace muy bien y que lo explica de una forma bastante clara. Esto es uno de ellos. Cierta riqueza permanece a todos y deben ser protegidos y administrados para el bien de todos. El Procomún es lo que heredamos y creamos colectivamente y que se queda para futuras generaciones. El Procomún consiste en los regalos de la naturaleza, aire, agua, los océanos, la vida, la tierra salvaje, así como los bienes compartidos como internet, ondas de radio, suelos públicos. El Procomún incluye también nuestras creaciones sociales compartidas, librerías, parques, espacios públicos, investigación científica, trabajos creativos y conocimiento público acumulado a lo largo de los siglos. Vamos a ver un par más. Bueno, un estudioso español muy bueno que lleva como más de 15 años investigando el tema, Antonio Lafuente, define como conjunto de bienes que son de todos y de nadie al mismo tiempo. O sea, es un tipo de definición que se escapa del marco público-privado. Y eso, de pronto, es lo más interesante. Y Michel Bowens, que es el director de la Fundación Peer to Peer, dice que el Procomún está en la idea de que todo lo que hacemos debería siempre crear beneficios a la comunidad. Entonces, la comunidad es la referencia constante de la acción del Procomún. Es el sujeto y el objeto que se mueve dentro del Procomún. Pues, algunos ejemplos actualmente, bueno, el agua, los océanos, las playas, las forestas, semillas, DNA, especies, formas de vida, son Procomunes naturales, Procomunes inmateriales como cultura y tradición, conocimiento, ciencia, idea, información, código, diseño, espiritualidad, creatividad y arte. Y Procomunes materiales, lo que creamos, el maquinario del Procomún, nuestras creaciones. Y ahí, por ejemplo, lo del Creative Commons es una herramienta legislativa para generar bienes que pertenezcan al Procomún. Ya veremos bien cómo funciona esto. Bueno, entonces, una vez que asumimos que queremos, bueno, el Procomún, una vez que asumimos el Procomún, vamos a enfrentarnos con una lógica diferente respecto a la lógica normal del capitalismo, o del capitalismo por como lo hemos conocido hoy en día. Vamos a ver algunos detalles. En este caso estoy usando el, bueno, estas diapositivas que son de Janice Figueiro, Figueiredo, que es una investigadora ecuatoriana del Instituto de Altos Estudios de Ecuador, que en los últimos dos años en Ecuador han desarrollado un proyecto apoyado por el gobierno, y por el gobierno de Correa, sobre una propuesta de investigación, de análisis, de governance pública, a partir del concepto de Procomún, juntando los estudios clásicos del Procomún con la cultura hacker, con las comunidades de Internet y con la cultura indígena, con la cultura ancestral de los pueblos de Ecuador. En un año y medio de investigación han producido una gama muy amplia de propuestas de governance, que no solo se pueden aplicar a Ecuador, sino se pueden aplicar a muchos otros estados, incluso en Europa. Y si están interesados con el tema, les consejo de ir a investigar un poco la producción teórica de estos grupos de investigadores, que están además liderados por un español, Daniel Vázquez, que es un poco la mente detrás de este proyecto. Bueno, vamos a ver la lógica de mercadería del Procomún. El mercado normalmente es el sujeto del mercado, es el yo, en cambio cuando trabajamos con el Procomún estamos hablando de nosotros. Pues, normalmente en el mercado es lo que puedo vender, o sea, el valor de cambio, qué valor de cambio tiene, cuánto puedo ganar con esto. Y en cambio, la necesidad a partir de la cual se mueve el Procomún es lo que la comunidad necesita, o sea, su valor de uso. La lógica de mercado, y lo estamos viendo en épocas muy recientes con Internet y con los bienes inmateriales, se funda en la lógica de la escasez, es decir, un bien asume valor porque es escaso, porque no hay muchos. Por ejemplo, la lógica del copyright y de la protección del derecho de autor en películas, en música y en esas cosas, se funda exactamente bajo este principio. Típicamente cuando vamos, por ejemplo, al cinema, lo que nos dicen en la publicidad es, no robes esta película, porque el concepto de robar se basa en el concepto de bien material y de escasez. Es decir, cuando yo robo, normalmente si tú tienes esto y yo te lo robo, pues tú no lo vas a tener más, y esto me lo quedo yo. Es un bien que puede ser o tuyo o mío. Evidentemente, eso no se puede o no se podría aplicar al ámbito inmaterial, porque en el caso de una canción, por ejemplo, de un MP3, si yo lo copio, no te lo estoy robando. Porque tú te quedas con el bien, y yo también. Es algo diferente, pero para la lógica del mercado es necesario implementar el mismo concepto de escasez, que está a la base del capitalismo, básicamente. En cambio, el procomún se mueve o trata de moverse exactamente lo contrario, el concepto de abundancia. O sea, si tú lo copias, si tú lo tienes y yo lo copio, tú tendrás esto y yo también. Y a partir de ahí, la idea es generar otros modelos económicos que se rijan a partir de ese concepto de reproducción y abundancia. Bueno, otra cosa interesante es la concentración versus diversidad. Típicamente en el capitalismo vivimos en una organización de monopolios, donde todos los bienes, materiales e inmateriales, al final se concentran en las manos de pocos. En cambio, en comunidades que se erigen a partir del concepto de procomún o promueven el procomún, se ha valorado mucho la diversidad y el hecho que los bienes estén en manos de diferentes tipos, diferentes sujetos. Una imagen que puede ayudar a visualizar eso es básicamente una red, una red de nodos descentralizada, donde, por ejemplo, como Internet, donde el bien, que puede ser el servidor por donde pasa la información, sí es propiedad de una persona, pero esa persona no acentra toda la funcionalidad de la red. Google mismo, que tiene grandes monopolios, si se va a caer Google, no se va a caer Internet, porque Internet es una red descentralizada, de diferentes nodos, y al caerse Google habrá otros nodos por donde puede pasar la información. Entonces la diversidad es muy importante. Bueno, integración, fragmentación, exclusión y participación, que es un poco, este concepto de exclusión y participación está muy conectado con el concepto de escasez. ¿Por qué? Porque al ser escasos también se concentra en manos de poco y se rige en la lógica. Eso es mío, yo sí, tú no. En cambio, el procomún es exactamente lo contrario. O sea, cuanto más gente, cuanto más diversidad dentro del entorno, esto es más riqueza. Pues, la propiedad privada, que es el eje central dentro de lo cual nos movemos en la sociedad contemporánea, y esto, en cambio, es totalmente lo opuesto de bienes de servicio a partir de la colectividad. La colectividad dentro del procomún, y como veremos en las propuestas que vamos a investigar, o que les voy a presentar hoy, es el sujeto, el objeto y el ámbito de acción, siempre, en cualquier caso, de cualquier práctica que esté conectado con el procomún. Y, bueno, por otro lado, como que la comunidad es sujeto y objeto, pues, el acceso abierto y el limitado es fundamental. No hay escasez y no hay ninguna motivación por lo cual cerrar o impedir el acceso a un bien. Y, es todo lo contrario, cuanto más gente pueda acceder a ese bien, a una idea, a un conocimiento, más riqueza se genera en la colectividad, en la comunidad. Y eso, evidentemente, genera prácticas de cooperación. Bueno, con esto, pero yo creo que un poco el concepto está bastante claro. Ahora, el punto es, ¿por qué hablamos de, estamos en un laboratorio de videojuegos, de creación de videojuegos, y hablamos de procomún? Pues, los videojuegos, normalmente estamos acostumbrados a hablar de, a pensar en ellos como ámbito industrial, como objeto de creación industrial. Siempre que en años recientes se habla de videojuegos, pensamos, una de las frases que salen de forma más recorriente es, no, porque el videojuego es una de las industrias más grandes, ahora factura más que el cine, y es muy importante, y no sé qué, nos da mucho trabajo, sin duda, es cierto, y todo bien. Solo que el videojuego no se puede quedar solamente en eso, el videojuego es un objeto mucho más complejo, es un lenguaje, es una práctica creativa, es un espacio de creación, un espacio de expresión, de subjetividad, y entonces relegarlo simplemente a su ámbito industrial, como un objeto de creación industrial, es bastante reductivo. Por esto, creo, me parece interesante, empezar a aproximar y acercarse al videojuego, como otro procomún más, como un procomún inmaterial, sobre todo si estamos trabajando, nos estamos moviendo dentro de ámbitos de educación. Dentro del ámbito de educación, decir que el videojuego es un procomún quiere decir que el videojuego puede ayudar a implementar nuevas políticas de educación, quiere decir facilitar el acceso a un cierto tipo de alfabetización informática. Desde hace años, con todo el tema de las TIC, ITC, se habla mucho de alfabetización informática, que los niños en el aula tendrían que aprender a dotarse de herramientas conceptuales para entender lo digital, para entender las nuevas herramientas tecnocientíficas. Pues el videojuego es un tipo de lenguaje que lo incorpora, es un tipo de lenguaje que ayuda y facilita de una forma muy natural a introducirse a este mundo. ¿Por qué? Porque es una experiencia, porque es un juego, y porque también tiene los que son los elementos claves de cualquier producto digital. Tiene código, tiene creación de artworks, de arte, de diseños, de gráficos, tiene composición audiovisual, tiene esquemas y diseños de interacción. Es decir, que un tipo de objeto que es implementado en las aulas puede aportar mucho como herramientas de introducción a este nuevo dominio. Entonces, que sea abierto, que sea un procomún, que sea un objeto accesible a todos y a todas, quiere decir facilitar este proceso. Además, si los videojuegos, si empezamos a producir videojuegos como procomún, o sea, como objeto que se rige en el concepto de cooperación, no se rige en el concepto de escasez, que sea abierto, que sea posible ver cómo están hechos, replicarlo, remixarlo y tal, lo que va a generar es una mayor diversidad. Hoy en día, y un poco es el espíritu también del Playlab, tratar de impulsar miradas oblicuas hacia el videojuego, miradas alternativas, miradas que saquen, no solo rompan con las mecánicas del juego, o con los elementos clásicos del lenguaje de los videojuegos, porque sí, si no es porque creemos que todavía pueda decir mucho, hay mucho que decir, mucho que experimentar, pero esta diversidad, esta experimentación, no tiene total ciudadanía dentro de la industria, porque la industria y el concepto de producción industrial se rige bajo ciertas condiciones, que son condiciones básicamente económicas, condiciones de mercado, que dan espacio a ciertas cosas y cierran otras. En cambio, definir o empezar a impulsar una creación de videojuegos como espacio, como objeto de Procomún, quiere decir impulsar mayor diversidad, y esto en la diversidad hay riqueza. Pues, ¿cuál es la condición actual? La condición actual, o sea, existen juegos del Procomún, pues, sino, ¿qué quiere decir juegos del Procomún? Básicamente, juegos que sean accesibles a todos, que sean abiertos, que se puedan remezclar, que se puedan utilizar. Y eso sí tiene que ver con lo que tú decías de licencias Creative Commons. ¿Alguien conoce qué son las Creative Commons? Las manos, por favor. ¿Alguien conoce qué es una licencia libre, qué es Linux? Pues, básicamente, las Creative Commons son el caso más conocido en el ámbito de licencias de objetos culturales. Son licencias que, a lo contrario del clásico copyright, del clásico propiedad intelectual, no se centran en lo que un autor tiene derecho, y, entonces, lo que la gente, los usuarios, no pueden hacer, sino todo lo contrario, lo que los usuarios y la gente que usa su producto puede hacer. Por eso se juega con una palabra en inglés, no se le define como copyright, sino como copyleft. O sea, lo que la gente puede hacer con la copia. Es, básicamente, es el mismo dispositivo legal, sigue siendo una licencia que protege y define quién es el propietario y lo que la gente puede o no puede hacer con este bien, pero en lugar de centrarse en lo que, o dar la prioridad a lo que la gente no puede hacer, se centra en lo que la gente sí puede hacer. Las Creative Commons surgen en el 2003, a partir de la acción de un abogado norteamericano, y nacen a raíz de la experiencia del software libre. Cuando hablamos de software libre, estamos hablando de un tipo de software que, por su licencia, es un software que cualquiera puede ver cómo está hecho dentro, es decir, el código está disponible para todos y todas. Se puede copiar, se puede modificar y se puede redistribuir. Esas son, digamos, las cuatro libertades fundamentales del software libre. Son las cuatro libertades fundamentales, tal como las definió Richard Stallman en 1989, a partir de una licencia que se llama GPL, General Public License, que es, digamos, la madre y el padre de la cultura libre y de toda la licencia, de todos los dispositivos jurídicos que hoy en día nos ayudan a poder definir y implementar y proponer objetos culturales que sean de software, que sean materiales, y son materiales de Procomun. Pues, hoy en día, la verdad que el uso de estas licencias en el mundo de los videojuegos no es muy extensa. ¿Por qué? Porque hay unos cuantos problemas. Lo primero, diría, que es la lógica con la cual nos chocamos, la lógica misma de la cual nosotros y nosotras venimos, que es, estamos tan metidos dentro de la lógica de creación industrial, por lo cual pensamos, ¿cómo voy a ganar dinero si, pues, dejo que todo el mundo pueda copiar, remixar, modificar y ver mi videojuego? O sea, aplicamos el mismo concepto de escasez a nuestra creación. Y pensamos, y estamos totalmente convencidas, de que si lo que yo hago no es escaso, pues, no puedo ganar dinero. Esa es la lógica con la cual nos movemos todas y todas. Y eso, probablemente, es la razón más grande por lo cual no hay muchos productos, muchos juegos o muchas experimentaciones que utilicen licencias abiertas y libres. Pues, evidentemente, hay también unas cuantas dificultades prácticas técnicas, sin caer ahora en cuestiones más burocráticas, legales, pero si vamos a leer ciertas licencias de copyleft, vamos a tener algunos problemas con las licencias que hay actualmente. Sobre todo, digamos, el problema mayor es que normalmente se utiliza un tipo de licencia para licenciar el software, es decir, el código, por ejemplo, el juego en Unity, y otro tipo de licencia para licenciar los gráficos, los dibujos, la música y todo lo que se llama assets. Y, bueno, ahí hay un problema conceptual en el sentido que yo creo que los videojuegos se escapen un poco de estas dos categorías. un buen ejemplo creo que es un mapa, el mapa de un juego, el mapa de un juego que es, es código, es arte, es los dos, pero al mismo tiempo es algo más, es código porque es un conjunto, una lista, un elenco de informaciones, de números que definen puntos geográficos dentro de un espacio, y al mismo tiempo es un arte, es una propuesta visual que define o representa un espacio real o imaginario. Pero al estar dentro de un videojuego eso se funde y es algo más. Y hoy en día todavía no tenemos herramientas ni conceptuales ni legales como suficiente para definir y para trabajar con esta clase de material. de pronto deberíamos empezar a imaginarnos el videojuego como un objeto cultural diferente, que no sea simplemente la suma de dos cosas, sino como algo más. Y el gran reto es empezar a salirnos de esta lógica de escasez, salirnos de esta lógica donde estamos todo el rato replicando esa lógica industrial, aunque no tenemos fábricas, aunque nos hemos creadores industriales, aunque estamos trabajando en nuestra habitación bajo condiciones materiales e inmateriales que no tienen nada que ver con la industria, aún ahí estamos implementando la misma lógica de la industria porque es lo que conocemos. Y el gran reto es escaparnos de esto, salirnos de esto, probar e imaginarnos modelos de negocios diferentes que en lugar de favorecer la escasez, favorezcan la abundancia, la cooperación, el procomún. Evidentemente no es fácil, no es fácil porque todos y todas estamos metidos en esta lógica y porque el mercado nos tira por ahí. La propuesta que hago personalmente como desde Arts Games es probar e imaginar unos modelos de cooperación diferentes, modelos de creación de business diferentes que nos puedan ayudar a crear este nuevo entorno, ecosistemas de juegos. Bueno, vamos a ver, o sea, no hay cosas interesantes, sobre todo en los últimos años están ocurriendo muchos cambios sobre este tema. Vamos a ver cómo actualmente se producen los videojuegos. Una mirada muy general y muy rápida a cuáles son las posibilidades que desde la industria o desde esta actitud capitalista, neoliberal, tenemos de crear juegos. Una premisa importante, o sea, crear un juego que sea del procomún o crear procomún no quiere decir no vivir de ello, no quiere decir pasar hambre o no quiere decir no estar interesado al dinero o no necesitarlo. Lo que estamos comentando es simplemente cambiar un modelo de producción a partir de lo cual yo pueda vivir, pueda ganarme la vida con lo que hago, pero que no se rija en la escasez, no se rija en que yo sí, tú no, no se rija en eso es mío y tú jódete. Es totalmente darle la vuelta a esta lógica y aún así ganarte tu papita, pagarte tu alquiler y seguir viviendo bien. Entonces, vamos a ver. Bueno, una forma que actualmente está muy conocida y que se está implementando mucho es el crowdfunding. Es decir, bueno, financiación colectiva, mecenasgo, hay un proyecto, ¿todos conocen el crowdfunding? ¿Alguien no conoce el crowdfunding? Perfecto. Pues, el crowdfunding es un tipo de compra bastante especial que no acaso ha surgido en épocas de crisis. Bueno, en realidad ya otras formas de crowdfunding se conocían en el 800 y en otras épocas del 900. No es algo que surgió ahora, pero evidentemente con las herramientas de red, una sociedad totalmente conectada, da un nuevo impulso y lo define de una forma totalmente innovadora. es interesante porque, o no es interesante, bueno, depende de los puntos de vista, digamos que una de las propiedades del crowdfunding es que es una compra que tú haces de antemano, esa es la gran peculiaridad del crowdfunding, es decir, que tú en realidad compras el objeto, el producto cultural antes que esté producido. digamos que en la retórica del crowdfunding no se habla de comprar, se habla de producir, de ese coproductor, pero básicamente si pensamos por ejemplo a todos los videojuegos que pasan por Kickstarter o objetos como el Oculus Rift, básicamente lo que estás haciendo es comprar de antemano un objeto que todavía no está producido, asumiéndote tú como individuo cierta parte del riesgo de producción que normalmente o en formas y modelos de producción más clásicos está todo a cargo de quien está realmente produciendo la pieza. Tenemos en cambio otras formas de compra que es la compra clase, o sea, compramos el producto después que está producido. Tengo un videojuego producido, realizado, dime. No, es para mí. No, son tan feos que no se las voy a enseñar. Dime. Sí, me pueden interrumpir en cualquier momento, o sea, yo voy, tengo, normalmente doy la chapa, así que por favor párenme y hablamos más divertido. Aquí. Es que en realidad no estoy nada de acuerdo con la parte de que el crowdfunding sea comprar un producto de antemano porque creo que es volver a pensar un modelo nuevo desde el antiguo y de hecho tengo un ejemplo como para rebatirte eso a ver si estamos de acuerdo o discutimos. Lo que pasó con Oculus Rift. Oculus Rift la gente lo apoyó en un crowdfunding, lo consiguieron, luego Oculus Rift se vendió. Vendió la empresa y el desarrollo va a ser de Facebook. Todo el mundo lo sabemos. ¿Por qué si ellos solo habían comprado un producto de antemano y tenían ese producto se enfadaron tantísimo? Porque creo que no estaban comprando un producto de antemano, estaban apoyando que un desarrollo saliera porque creían en su filosofía y de pronto ese proyecto que estaba bajo una filosofía los traicionó porque precisamente no estaban comprando un producto de antemano, su producto lo tenían, pero igual estaban enfadadísimos, todo el mundo estaba criticándolos, todo el mundo estaba comentando, echando espuma por la boca y súper, súper afectado. Cuando tú solo compras un producto de antemano como puede ser un piso que aún no ha sido construido y dices, bueno, aquí está, te dan las llaves, te dan el piso, si luego los que están haciendo los pisos le venden su empresa a otros, a ti te da igual porque ahí sí has comprado un producto de antemano. Mientras que cuando tú has apoyado una forma de producción y una forma de hacer las cosas, entonces sí, creo que es más. Bueno, es que creo que, bueno, hay que ver, evidentemente, dime. Sí, yo creo que... Es que yo creo que todos los que criticaban eso realmente no sabían lo que habían comprado. O sea, yo sí que pienso como Luca que es simplemente una compra anticipada y todos los que se enfadaron, pues bueno, como tú dices, podrían haberlo apoyado por una filosofía, pero realmente en el fondo lo único que estaban haciendo es comprar el producto antes que nadie, pienso yo. Y toda la gente que en vez de comprar el producto solo le da... Porque en realidad la lógica tal como está planteada dentro de los propios sistemas de crowdfunding es tú danos dinero. Si nos das tanto te damos esto en premio. Entonces, ¿la gente que ha dado algo menos de premio? Eso es cierto hasta un cierto punto. Es decir, evidentemente cuando hablamos de crowdfunding y aquí podríamos estar solo en una charla hablando de eso, depende también de la plataforma que estamos analizando. Cada plataforma implementa una retórica, un sentido de comunidad, construye la comunidad a través de ciertas herramientas y implementa ciertas estrategias para mantener para mantener la comunidad más allá del producto y del acto de compra, de producción y de soporte. Una cosa es Kickstarter, otra cosa es Goteo Funding. Goteo Funding es una... ¿Conocen Goteo? Goteo Funding es una plataforma de crowdfunding española que trabaja con proyectos de ADN abierto. Es decir, todos los proyectos que se financian dentro de la plataforma tienen un vínculo muy fuerte con la comunidad y tienen que ser todos proyectos que devuelvan a la comunidad algo, que es en el caso de software, proyectos de software open source, en el caso de hardware, proyectos de hardware libre y en el caso de proyectos sociales, proyectos que trabajen con algo de vuelta a la comunidad. Es un tipo de crowdfunding muy específico que solo favorece esa clase de proyectos. y como eso hay más, esos son dos extremos, pero digamos cada plataforma de crowdfunding también para posicionarse dentro de un mercado que cada vez es más sáturo, implementa ciertas retóricas, estrategias, herramientas de construcción de comunidad. Ahora, en el caso de Oculus Rift, personalmente me parece que las razones por las cuales la comunidad se ha enfadado pueden ser de diferente tipo, hay un abanico de posibilidad. en general sí creo que es más el sentirse de alguna forma desilusionado de no ser el único de los pocos que van a recibir ese objeto porque al entrar Facebook en este gran comercio quiere decir que eso probablemente será masivo, entonces ya pierdes de alguna forma parte de la unicidad. Pero bueno, esas ya son interpretaciones, son teorías. En general sí creo que con muchas plataformas lo que estás haciendo al final como hecho real más allá de la retórica es comprar. ¿Por qué? Porque en realidad no hay ningún apoyo, ninguna creación comunitaria o cooperativa del bien más allá de que yo te doy un dinero y tú me das un bien. sigue siendo un valor de cambio y no se implementa ninguna real cooperación. Para eso me parece o yo interpreto que sea una compra de antemano del objeto. Eso evidentemente son interpretaciones también personales, podemos estar debatiendo, pero ese es uno de los muchos elementos, así que no me quiero centrar sobre el micrófono. Listo. Bueno, en el caso de compra clásica de un software, bueno, de un juego, hay los pagos en tiendas que pueden ser tiendas tradicionales o online. Y dentro de estas categorías, bueno, hay algunas cosas que hay el ejemplo de los bundles que son muy interesantes. Los bundles son colecciones de juego, te venden tres, cuatro, cinco juegos a la vez. Probablemente juegos a veces muy exitosos y nuevos, otras veces como en el caso de Go, juegos del pasado, históricos, muy conocidos y que se republican y de forma con descuentos y otras cosas. Digamos, bajo esta categoría yo creo que todos conozcan a Humble Dumble. ¿Sí? ¿Quién no conoce a Humble Dumble? Ok. Pues Humble Dumble es un bundle, perdón, Humble Bundle. Bueno, es un caso reciente y exitoso de eventos online de colecciones de juegos. Puedes, a partir de un mínimo, puedes pagar lo que tú quieras, puedes ofrecer lo que tú quieras, si superas un mínimo de la oferta, pues te van a regalar más juegos. Exactamente. Exactamente. y lo interesante o por lo cual ganó mucha fuerza son dos cosas, es que es un tipo de propuesta muy enfocada al desarrollo independiente, es decir, los tipos de juegos que encontramos en esta tienda típicamente son juegos independientes, indies, desarrollados por pequeños desarrolladores y que a la hora de pagar tú puedas como comprador decidir cómo repartir el dinero, repartirlo entre, por ejemplo, cuánto porcentaje vas a dar al desarrollador, cuántos porcentajes vas a dar a la charity, la caridad, y cuánto porcentaje vas a donar a la Electronic Frontier Foundation. que es una de las grandes fundaciones de internet que trabaja para los derechos digitales en red, una de las más importantes, más grandes, que ha peleado más. Y, por ejemplo, en el 2012, el 10% de los ingresos de la fundación vinieron de videojuegos, o sea que realmente estamos hablando de muchísimo dinero. Esto de poder dar la libertad al comprador de definir o dar la sensación de definir, porque ahí también habría que ver más cosas, cómo repartir tu dinero, fue un éxito total. Creo que fue, si no las primeras, de las primeras grandes compañías que dio esta posibilidad y el público lo recibió muy bien, se sintió de alguna forma tomado en causa y siempre cuando te toman en causa creas comunidad, creas cercanías y generas otros tipos de relaciones comerciales. Pues, dentro de las compras más clasicas, también tenemos el caso de la compra cuando el producto ya está acabado, tenemos la posibilidad de donaciones. Bueno, tenemos el caso clásico de un ordenador Windows que no funciona y ese es muy clásico toda la vida. Tenemos el caso de Paypal que es una de las herramientas de online banking más utilizada hoy en día que no nos gusta. ¿Por qué? Porque Paypal es la muerte del ser humano. ¿Alguien? ¿A qué te refieres cuando dices que no nos gusta? Bueno, no nos gusta éticamente, es éticamente rechazable. No tengo ni idea. ¿Alguien se acuerda del caso Wikileaks? En el 2010, Julian Assange se refugia en la embajada de Ecuador, en Londres, y empieza una campaña internacional de ataque brutal a Wikileaks después de que Wikileaks había desoterrado el caso de la matanza de los periodistas en Irak por parte de Estados Unidos más toda la cuestión de los cables. No era el 2010, perdón, me equivoqué, era el 2012. Pues, junio 2012, 12, junio 2012. Eso. Pues, en este caso, DISA, MasterGuard y Paypal bloquearon la posibilidad de hacer donaciones a través de sus herramientas a Wikileaks. básicamente bloqueó el flujo de dinero que la comunidad de apoyo a Wikileaks estaba dando a Wikileaks la apoyó de una forma totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque Wikileaks no había roto ninguna cláusula del contrato que tenía con Paypal y con Mastercard, sino que simplemente por una razón política, sin pasar por un juez, sin pasar por ninguna institución que pudiese de alguna forma firmar o no este hecho, Paypal decidió parar esta relación comercial. O sea, demostrando básicamente que son herramientas que están al soldo del poder y que en el momento en que vamos haciendo algo que no les gusta, pues, nos pueden totalmente aislar. O sea, rompiendo totalmente el discurso democrático clásico de la libertad de la sociedad occidental. entonces, o sea, eso no es simplemente una cuestión ética política general. Si tú estás, por ejemplo, en Rusia creando un juego que de alguna forma puede ser crítico respecto a ciertas cuestiones políticas, puede incurrir en problemas políticos. El hecho de que tú te estás apoyando económicamente una empresa que es tan susceptible a las presiones políticas de un gobierno o de una entidad, pues, de pronto no es la opción mejor. Y, además, es una banca. Es una banca que está básicamente especulando con tu dinero, un dinero que tú no mueves y ella mueve generando armas, generando mercado de basura mundial y generando mucha miedo. Entonces, como que si lo podemos evitar no siempre se puede, pero si lo podemos evitar es una opción. Una opción mucho más interesante, aunque, obviamente, es de otro tipo, es más pequeñita, es Flat. ¿Alguien conoce Flat? Pues, Flat es una herramienta de micromecenazgo o de micropago. Es una herramienta online de micropago. Está hecha por la gente de Pirate Bay. Por uno de los creadores de Pirate Bay. Entonces, digamos, ya tiene más confianza que Paypal. ¿Y cómo funciona? Es súper interesante el planteamiento. En ningún momento logró ser como súper masiva, pero el planteamiento es muy interesante y es con eso que quiero quedarme. ¿Cuál es el planteamiento? Pues, yo soy una persona que viene de Pirate Bay, consuma mucha producción cultural, mucha la pirateo, pero de vez en cuando me topo con un creador de música, de audiovisuales independiente, de cine, de lo que sea, y lo quiero apoyar. Entonces, digamos, yo puedo crearme una cartera en Flat y definir mensualmente cuál va a ser mi consumo cultural. Por ejemplo, le digo a Flat que mi consumo cultural va a ser de 10 euros cada mes. Le pongo mis 10 euros ahí y luego voy navegando en diferentes webs donde voy a encontrar el botoncito Flat. Cuando encuentro un botoncito Flat, a ver si lo encontramos. Por ejemplo, este. Cuando encuentro este botoncito, le doy con mi account y entonces el sistema sabe cuántos botones, cuántos clics he dado a lo largo del mes. Si he dado 10 clics, por ejemplo, a 10 productores diferentes y yo puse 10 euros, pues dará un euro a cada productor. Es decir, que reparte el monto mensual que yo he definido de forma equa entre todos los clics que yo he dado. Es un sistema bastante interesante porque nos ayuda a definir un monto mensual de gastos culturales, nos ayuda a promover productores de cultura independiente y es un algoritmo que funciona bien, tú no te tienes que preocupar mucho de cómo, cuánto, dónde, sino simplemente le das a un botón y con estos datos. Es una forma para repartir equamente lo que es el dinero que yo pienso que puedo gastarme este mes en productos culturales. Es un sistema súper interesante pero no acabó de funcionar del todo. ¿No se podía decidir si tú pones 10 euros, por ejemplo, y a uno de los clics le quieres dar más dinero porque es un proyecto que te interesa más o por cualquier razón eso no se podía hacer? Creo que dándole más clic sí puedes. Pero no estoy del todo seguro porque siempre he dado un clic a diferentes cosas pero creo que sí puedes dar más clic. Además, lo que sí me, o sea, bueno, y va a ser un poco la propuesta de hoy es imaginarnos en el tiempo como otros modelos a partir de esos que vamos viendo. Entonces, lo interesante para mí hoy es por un lado dar a conocer ciertos proyectos que sí son muy interesantes y por otro lado como tenerlo como base para ir imaginando nuevos modelos. Entonces, nos podemos quedar con ciertas cosas y no con todo el proyecto. Bueno, hay cierta clase de donación que es especial que son donaciones que no están relativa al consumo. Es decir, yo obtengo el juego, lo obtengo de forma gratuita. ¿Me pasas agua, por favor? Gracias. Obtengo el juego sin pagar nada y luego dentro del juego puedo hacer donaciones o compras en relación digamos a otras cosas. El caso más clásico es el free to play. Entonces, yo me descargo el juego y luego si quiero el pack de add-ons de emoticons como en el caso del emotiparty me compro los emoticons y ahí le estoy haciendo una transacción. Pero para jugar el juego no necesito pagar nada. Bueno, esa clase de modelo tiene unos cuantos problemas. Digamos que lo más preocupante es que crear diferentes clases de jugadores por ejemplo, jugadores de clase A jugadores de clase B jugadores que pagan por ciertas habilidades o objetos y jugadores y jugadoras que no. Entonces, ahí crear como una diferencia fuerte entre los jugadores. De pronto, la experiencia de juego no va a ser agradable o igual para todos los jugadores y ahí también se implementan cosas muy raras como los comercios de mercadoneer online, los juegos de rol online y cosas por el estilo. una que está surgiendo de recién y realmente me parece de la más interesante por eso la dejé por última, es un tipo de donación que no está de ninguna forma vinculada al consumo del producto. Es decir, yo juego tu juego y te voy a donar no porque estoy jugando a tu juego, sino te voy a donar porque apoyo tu producción. Es una cosa un poco rara y eso sí es el pródromo de una nueva lógica de producción que es muy interesante. Antes se llamaba GitTip, es decir, toma una tip, propina, gracias, y ahora recientemente ha cambiado de nombre, se llama GratiPay y básicamente es una economía basada en el concepto del dono, es un caso telemático digital de implementación de economía del dono. Básicamente es un micromecenazgo donde se encuentran creadores y consumidores de varias cosas, obviamente digamos lo que está saliendo más son son productos digitales legados a la programación y cosas por el estilo. Es que acaban de volver a hacer la comunidad y entonces antes estaba mucho más rica, ahora está volviendo un poco a crearse. Por ejemplo, la comunidad de Rubi, tenemos personas que dan y personas que reciben. ¿Cuál es la lógica? Yo, por ejemplo, tengo un trabajo o soy una fundación, soy una asociación que utiliza ciertas herramientas o ciertas cosas o entiende que un cierto tipo de ecosistema digital es importante y me puedo permitir gastar 100 dólares mensuales en apoyos de ciertas cosas. Entonces, defino que yo voy gastando 100 dólares mensuales para regalar a gente y hay personas que hacen cosas. Entonces, pongo ahí mi perfil y digo, yo, mira, hago esto, estoy trabajando en estos proyectos, he hecho esto, quiero hacer esto y tengo este objetivo de financiación. Y, entonces, las personas que quieren dar decían a quién darlo, pero lo más interesante es que yo no te voy a dar a ti porque tú has producido el juego X o el software Y o porque me ha gustado. Yo te voy a donar a ti a partir de un sentido de confianza porque me gusta tu trabajo, porque confío que estás trabajando en una dirección que a mí me gusta o que a mí me puede interesar respecto a las cosas que yo estoy trabajando. Pero en ningún momento la transacción es a partir de un vínculo de consumo. O sea, yo no te doy dinero porque estoy consumando tu software o porque tú me has hecho este software. Yo estoy apoyando tu trabajo, estoy apoyando tu carrera, estoy apoyando tu persona. Eso genera o puede generar vínculos relacionales y de comunidad totalmente diferentes, muy, muy, muy novedosos. Los pagamentos en este caso son semanales, son recurrentes. La plataforma en este caso no gana básicamente casi nada, no gana nada, sino que el que está afundado esta plataforma es uno más de los que reciben dinero a la par de los demás y esto también es muy bonito. No sé si lo he entendido muy bien. A ver, he estado leyendo lo que ponía este chico, si subís más arriba, que dice que está intentando hacer el mundo mejor y empaquetando experiencias y tal y luego para subirlas de manera libre. que la gente que dona dinero a esta persona lo hace porque les gusta lo que está haciendo, con lo cual lo que se espera un poco es que siga con esa labor. Claro. Es como casi como pagarle un salario, digamos. Sí. Estás pagándole un salario porque te gusta lo que está haciendo. Sí. O sea, es encontrar formas colectivas de creación de un salario mínimo garantizado para poder seguir trabajando con lo nuestro sin estar dependiente del vínculo del trabajo. Y en este caso no se podría generar problema porque, por ejemplo, en estas tres listas sí que te pone las personas que más reciben, con lo cual lo primero que yo veo son los proyectos que más interesa a la gente. Los que menos interesan a la gente en este caso no los vería. Claro. Y no se puede producir ahí, digamos, en el momento que yo entro ahí ya esta gente que son los que más tienen ya tienen más prioridad para seguir consiguiendo más dinero. Evidentemente sí. Evidentemente y esto no se refiere solo a este proyecto sino a todos. Hay un problema que está vinculado con, digamos, nuestra antropología visual. Tenemos un problema de visualización de datos de forma de visualizar la información, de construir ranking y ahí hay mucho para hacer. Lo que sí me parece entre... Aquí hay algunas, digamos, herramientas técnicas que tratan de limitar este fenómeno que es, por ejemplo, un monto mensual máximo para cada uno. O sea, que tú no puedas recibir por semana más de 200 dólares o 500 dólares, no me acuerdo. ¿Eh? Sí. Entonces, ahí como hay... Evidentemente no creo que esa sea la herramienta más interesante pero sí creo que pone un punto increíblemente interesante, muy novedoso y que para mí está a la base de cualquier modelo nuevo que yo me quiera quiera pensar con respecto a producción de juegos del Procomún. pero tus notaciones me parecen totalmente pertinentes, o sea, las comparto. Vale, vamos... Wow, me estoy alargando mucho. Vamos a ver dos ejemplos rápidamente de modelos de producción que en cambio han implementado por una razón o por otra otros modelos. Bueno, en realidad el primero es el más interesante, el segundo no es tanto interesante porque es más más bien una cuestión que tiene que ver con herramientas de producción más que con modelos económicos. El caso más interesante es Nothing to Hide. ¿Alguien conoce este juego? Aparte de él. ¿Alguien dio dinero a este juego? Pues Nothing to Hide es el proyecto de un desarrollador independiente, creo que es su segundo juego después de una game jam. Básicamente es un... Vamos a ver las características. Pues es un anti-stilt game donde tú eres un muñequito que tiene que estar siempre detrás de una cámara, o sea, la cámara te tiene que ver todo el rato. Si la cámara no te ven, pues estás perdiendo. Un poco el concepto es denunciar el uso indiscriminado de cámaras de seguridad en nuestra sociedad y un poco jugar con este concepto. ¿Por qué es interesante este juego? Este juego pues generó una campaña de crowdfunding para financiarse y ahí ya está el primer dato interesante. La campaña de crowdfunding que financió es una campaña de crowdfunding que no se basa y no se apoya en ninguna plataforma online sino él creó su propia plataforma junto a otros artistas y creadores de videojuegos que estaban interesados en crearla y la licencia la publicó bajo licencias libres. Entonces, ya creó una herramienta para que no solo él pudiese hacer lo que quería hacer sino para que otros siguiesen este camino. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué todos los elementos de este juego están licenciados con licencias libres? Es más, no solo la licencia que utilizó ese señor es una Creative Commons Zero que es un nuevo tipo de licencia Creative Commons que es una Creative Commons que existe a partir de la revisión 4.0 de las licencias Creative Commons también en España y es un tipo de licencia donde básicamente todo lo que estás licenciando con esta licencia es dominio público. Es decir, que cualquiera bajo cualquier condición puede hacer lo que se le da la gana, lo que le da totalmente gana. Y eso es un acto político muy fuerte. No se veía algo así en un videojuego que ha alcanzado nivel de atención como este juego no se había visto diría nunca o en raros casos. Básicamente entonces si nos vamos al git al repositorio de código del juego tenemos acceso a todo el código a todos los elementos gráficos a la música a los dibujos a todo. Lo cual quiere decir no solo que podemos ver como está hecho sino que lo podemos volver a utilizar en nuestros juegos. A partir de este juego podemos crear más juegos con este material. Es un la campaña de crowdfunding que generó este juego logró 43 mil 400 dólares sobre los 40 mil que había pedido y lo logró en un mes creo la campaña duró. No fue una campaña muy larga fue bastante cortita. ¿Qué tenemos ahora? ahora tenemos una demo jugable tenemos muchísimo código todos los assets los diseños ahí liberados. Pues es un eje ah otra cuestión importante es que digamos parte del 10% de lo que alcanzó lo ha dado para financiar proyectos como Firefox como Electronic Frontier Foundation Creative Commons que son todas entidades que luchan y defienden las libertades digitales en red. Otra cuestión más técnica interesante es que a diferencia de la totalidad de plataforma de crowdfunding la plataforma de crowdfunding que montó este señor Nick funciona por por pasos es decir que de esos 43 mil dólares que él ganó no se le ha tomado todo de una sino a medida que va publicando las milestone del software del juego es decir los puntos de desarrollo más importante del juego más a medida que adelante avanza en el desarrollo del juego va tomando parte un porcentaje de lo que tú pusiste cada persona puso yo le di como no sé 30 euros creo y entonces de esos 30 euros de momento él tomó como 12 y poco a poco va subiendo y esto también es un sistema muy novedoso muy interesante ¿qué problema tiene? pues que los tempos de producción se han alargado mucho también porque a medida aparte o de la mano de la producción software y del videojuego en sí es una producción política intimamente política porque está haciendo una campaña política de sensibilización sobre la posibilidad de crear juegos como él los define post copyright entonces evidentemente sobre todo si eres un equipo de una persona esto genera cierta clase de problema la tecnología que está usando que es tecnología abierta y libre es decir todo HTML5 es básicamente o funciona de una forma muy buena para el web pero no para dispositivos móviles o otra clase de dispositivos y que tuvo que hacer mucho trabajo desde cero como en el caso de la plataforma online para el crowdfunding vamos a ver rápidamente otro otro ejemplo en este caso vamos al el principio de incertitud muere el nombre bueno vamos a ver Mozilla todos todas conocemos Mozilla si no 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 si ok Mozilla entonces hizo una bueno Mozilla lleva varios años ya trabajando en tecnologías online tecnologías rich technology es decir tecnología multimedia para la web o sea utilizar la web ya para hacer audio, video, conferencias lo que sea sin pasar por plugins todo a través protocolos abiertos estándares que puedan utilizar todos y todas uno de los ejes de investigación de producción de trabajo de Mozilla es en relación a los videojuegos tiene varias experimentaciones muy interesantes alrededor del mundo del videojuego trabajando a muy 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 corto de una gran cercanía con desarrolladores independientes en este caso esto fue un experimento que salió el año pasado en Mozilla Amble Amble Bando que es básicamente todos estos juegos publicados en Amble Bando Amble Bando que es la tienda que hemos visto antes esta que te permite definir el porcentaje a quien lo quieres dar a ver en este caso no estamos hablando de juegos de código abierto no estamos hablando de juegos del procomún son todos juegos que ya tenían su salida comercial algunos y otros no pero no no han trabajado sobre la liberación del código pero lo que es importante de este proyecto que es la otra cara del desarrollo de videojuegos es que ha dado un impulso muy importante a las herramientas de creación de videojuegos sobre todo herramientas online porque cuando creamos un videojuego y cuando pienso y me imagino juegos del procomún no estoy pensando solo en juegos que estén licenciados con esta licencia y que sean de todos del común sino también pienso en el proceso de creación y de producción de estos objetos es decir que también todo el proceso de creación industrial protoindustrial o lo que sea o independiente sea bajo este contexto es decir utilicemos herramientas libres utilicemos sistemas operativos libres utilicemos un ecosistema de creación distribución consumo que sea bajo ciertas normas las normas del procomún esa es la propuesta entonces en ese sentido si es interesante este este caso porque es un tipo de caso comercial donde se han producido juegos y ahora vamos a ver cuánto han ganado juegos comerciales de largo alcance que mucha gente ha jugado y que conoce que están producidos con software libre software en un ecosistema de producción totalmente basado en open source en total o sea como les decía es un caso muy exitoso en total llegó a lograr algo como tiene muchos números 504 millones de dólares 504 millones de dólares 504 millones de dólares es una barbaridad es una barbaridad podríamos vivir toda la vida nosotros sin trabajar con este dinero y nosotros exactamente y eso es un tipo de juego que está producido todo con software open source y free me parece interesante porque cuando yo llevo años trabajando en esto trabajando tratando de si antes era un evangelizador ahora soy ateo pero sigo trabajando mucho en tratar de compartir esta visión hacia lo público lo pro común el free software y siempre lo que me dicen perdón es no es que yo tengo Unity no puedo trabajar con otra herramienta no hay herramienta para producir juegos de grande impacto que sean libres pues es mentira y hoy más hay toda la tecnología web con todos sus límites y hay otras tecnologías que están saliendo que no sé si me ha quedado claro Firefox lo que hizo fue digamos escoger estos juegos que habían sido generados con un software libre y generar un pack en Humble Bundle o más o menos o sea fue escoger esos juegos ortogar o mejorar bajo las condiciones que le pedían los programadores de estos juegos sus propias herramientas de creación de juegos en red como varias librerías de 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 javascript en especial asm.gijs que es una una librería hecha por Firefox para desarrollar juegos entonces trabajó a esta librería con un contacto muy directo con estos programadores y estos juegos hechos por estos programadores lo publicó todos juntos en un bundle en ambos bundle pero no están licenciados bajo licencias libres eso es importante recordarse los juegos tienen casi todo licencias comerciales clásicas copyright también te quería decir eso hasta qué punto digamos eso puede ser ético no no utilizar todo herramientas de software libre para luego en realidad conseguir un beneficio de 504 millones de no sé hasta qué punto puede ser eso ético ético o sea utilizar todo un ecosistema a ver si te he entendido bien utilizar un digamos softwares libres para no colaborar en el sistema de software libre o ah claro ahí bueno es que la ética cuánto es ético matar una mosca cuánto es ético matar un escarabato cuánto es ético tirar el papel en el váter ahí creo que cada uno y cada una de nosotras tenemos sus sus visiones sus límites sus sus sensibilidades y esto ya yo no soy un cura soy ateo me remito a cada uno bueno cuáles son los problemas que bueno la tecnología usada una vez más es un tipo de tecnología que funciona bien en el web pero no no está diseñada para otros dispositivos o que todavía como no funciona igualmente de bien en otros dispositivos no son open source y free software y esto pone unos problemas éticos que tú expusiste muy bien y que tienen tenían ya una comunidad de referencias tanto porque los juegos ya estaban licenciados estaban publicados algunos y porque también Mozilla tiene una comunidad global gigante de referencias entonces para ellos es muy fácil hacer esta clase de operaciones bueno las propiedades comunes entre los dos proyectos es que ambos utilizan tecnología web y que piden de una forma muy fuerte el apoyo de comunidad open source en la comunidad de la Free Electronic Frontier Foundation y de toda la comunidad que defiende en red los derechos de los internautas divergencias que el nothing to hide utiliza licencias libres como la CC0 que es como la primera vez que se utiliza un proyecto así y de este tamaño mientras que Mozilla no bueno hay una cosa que une los dos y que es lo más importante y aquí voy terminando que es básicamente la comunidad ambos juegos ambos experiencias se han generado a partir de comunidad una en el caso de Mozilla porque ya tenía una comunidad y en el caso de Nothing to Hide porque logró crear comunidad a partir de su propuesta entonces digamos este dato es el dato más importante el dato donde me quiero quiero terminar la reflexión de hoy es decir sin comunidad no puede no podemos pensar nuevos modelos de desarrollo porque el modelo del procomún es un modelo de producción que se basa en la comunidad comunidad como lo decía al principio lo tiene como sujeto como objeto como espacio de acción entonces ¿cuál es la propuesta? la propuesta en realidad no existe es una idea es una idea que es expresión de un deseo que yo aquí les comparto y esto tiene que ver también con la posibilidad de seguir adelante con el hecho que ese espacio no termina hoy no termina mañana sino es un espacio de creación que se queda abierto y es ¿por qué no probamos a imaginar para esos proyectos o para todos los proyectos futuros que nos imaginemos pues una forma diferente de crear yo creo que la comunidad es importante me encanta la idea que el consumo de un juego o sea la donación de un juego no esté totalmente conectada con el acto del consumo es decir yo te doy dinero porque estoy jugando a tu juego no yo te doy dinero porque me encanta tu trabajo nosotros en Arts Games somos una comunidad o sea no tenemos que reinventarnos nada desde cero hay que reinventarse la rueda somos una comunidad ya tenemos una comunidad de referencia dentro de esta comunidad hay gente que produce videojuegos y hay muchísimos jugones y jugonas entonces ¿por qué no probamos a dotarnos de una plataforma de una herramienta de una metodología que nos permita poner en unión sin muchas pretensiones a partir de lo que tenemos los que somos en esta comunidad y pensar empezamos a tomar cariño y cuidado de lo que estamos produciendo dentro de esta comunidad a partir de lo que cada una y cada uno pueda hacer económicamente y bajo otras condiciones y tratar de imaginarnos una metodología que funcione por lo cual yo estoy produciendo audio games y lo quiero licenciar quiero crear un sistema un engine para juegos binaurales para tablets y PC y que sea público que sea GPL que sea libre y no pueda tener un dinerito que sea 500 dólares 200 dólares 100 dólares un millón lo que sea para no estar ahí preocupándome de eso y como yo todos los que estamos ahí dentro ¿por qué pagarle solos a las triple A y no pagarle a los independientes? ¿por qué no probamos a rebaltar cambiar modificar esta visión? esa es mi propuesta esa es la invitación espero que podamos tomar ese espacio del PlayLab y en general crear aquí en ese espacio un garaje de creación de producción de nuevos modelos de negocios porque yo quiero vivir de eso yo estoy viviendo de eso y quiero jugar con esto pero no le quiero dar el dinero a Steam no le quiero dar mi dinero a Ubisoft se lo quiero dar a ustedes entonces esa es la invitación y con esto terminao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!